All right guys, aquí andamos con los compas de la banda 664, compa Chuko y compa Mario. Y pues, ahorita vamos a hablar sobre lo que está pasando a nosotros con lo de la coronavirus, because it's affecting everyone y pues, les quiero contar qué nos pasó ahorita con la chamba. Lo que está pasando es de que mucha gente se está asustando y están cancelando las tocadas y pues la verdad nos está afectando porque, como lo ha dicho el compa Giovanni en otras veces que nosotros algunos vivimos de esto, de la música, entonces sí nos está afectando porque para esta semana, en vez de cuatro días de trabajo, ya solamente vamos a tener dos días de trabajo, que sería el viernes y el domingo, nos cancelaron para el jueves y la fiesta del sábado. Entonces, nos afecta ahí porque la mayoría de los de la banda de eso vivimos y pues ya dos días menos de trabajo, ya es como lo de media semana de trabajo normal, entonces nos está afectando mucho a nosotros. No sabemos si en realidad sea algo que sí está grande o es puro cuento del gobierno, no sabemos, todos pensamos diferentes, pero la gente se está asustando mucho y están haciendo muchas cosas que no. Simón, pues como yo lo veo, el miedo nos está afectando más que el mismo virus, entonces pónganse vergas. Yo respeto la opinión de todos, ¿verdad? Pero mi punto de vista, yo creo que mucha gente está overreacting. Yeah, they're overreacting. Everyone's overreacting. Half of the people that were infected in China, ya están recuperados. Yeah, they're recovering already, so... y lo que yo pienso pues que es puro cuento chino. O sea, el mero mero de China ahorita ya está haciendo, ya compró empresas, quieren devaluar el dólar y por eso inventaron todo este pedo. Es lo que yo pienso, cada quien piensa como quiera, pero nos está afectando porque por culpa de eso la gente entró en pánico. Se están acabando los pañales, las wipes. Apenas hasta hoy. Estamos usando calcetines viejos que ya no se van. Me van a salir hongos en las nalgas. Para la gente que está viendo este video, ánimo, esto va a pasar y pues les deseamos mucha salud y lo que sea. Ahora nos vamos a todo este tiempo que ya se cerraron al gym. Ya ni pudimos ir. Ya ni pudimos ir. Entonces este tiempo que tenemos libre está pensando grabar unos covers, unas canciones ahí. Dejen comentarios a ver qué canción le gustaría escuchar al estilo de la 664. A huevo. Aquí andamos todavía jalando. Y si quieren ver un vlog de algo que les interese o algo, preguntas, opiniones, lo que quieran ahí, déjenlo en los comentarios. No nos aguitamos. Buenos o malos, todos buenos. Ustedes comenten. Todos bienvenidos. Saludos. Saludos. Saludos.